Ayer, pasen la conversión. Pásen la conversión. Es fácil. Este más está más alto. Sigue rin. ¿No? Ya tienes. Pero yo también. Estoy esposándolo hoy. ¿Madrid, quieres ayudar? No. ¿Tienes que poder ser? ¿Puedes poder estar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.